¡Ey! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué pasa? Yo voy a hacer este nuevo vídeo especial de verano ¿Qué tal va el calorcillo, eh? Pues aquí estamos congelados Aquí estamos con una temperatura que no es ni medio normal a estas alturas de mes ¿Qué haces? Que no me han empezado todavía Tú me has tirado antes, sin avisar Expliquemos de qué va esto, ¿vale? Estamos en Siberia Occidental Bueno, Siberia Norte Siberia Occidental de la Manchuela Con Kense Y estamos en pleno mes de verano En pleno mes de verano Yo solo digo que no digo nada Tenéis mucha calor, lo sabemos Nosotros no trabajadores, ¿verdad? Exacto Y diréis, ¿qué estáis haciendo en la nieve? ¿Cómo es que hay nieve en verano? Pues muy sencillo, la magia de Youtube La magia que tenemos los youtubers que hacemos así Y creamos nieve Bueno, pues... Yo no sé crear nieve Dicen lo que vamos a hacer en este vídeo Pues nos vamos a tirar bolas de nieve Supongo Para combatir el calor un poquillo Porque la nieve nos impregna de su frío Y tenemos frío Corre un aire Otra respuesta también sería porque podemos Pero bueno Así que vamos a hacer una batalla de bolas de nieve Que no hay ni ganador ni perdedor Sino que... No llevo lente De hecho las gafas están colgadas ahí Que no hay ni ganador ni perdedor Y para ello tenemos allí Otra cámara Que nos grabará desde allí Y esta desde aquí Así que... Hola cámara Saluda aquella Hola que tal Así que vamos a empezar con este especial de verano En la nieve Venga va, despide Te hasta ahora Adiós Hacer posible Desapare Hacer posible que no pegue a las cámaras Hacer posible Si no es posible Ah y no se puede apuntar a la cabeza Vaya No se puede apuntar a la cabeza Ni a las partes nobles Pero si apunto y da por algún azar del destino Si no apunto pero da por algún azar del destino No en la cabeza no se vale Así que pues nada Vamos a empezar con este especial de verano No, no, bolas de nieve ¿Se me ve desde aquí? Si se tuve Preparado? ¡Listo! ¡Ya! ¡Penalizado! ¡Eh! ¡El tipo de leche! ¡Me cago! ¡Ya me cago! ¡Otra vez! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Otra vez tío! ¡Que si me caigo! ¡Me morí! ¡Ahí va! Se te ha parido justo para pegarte en los hombros ¡Ah! ¡Ah! ¡Me cago en tanto! ¡Me estoy llevando a regalito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de esta frenética batalla de obras de nieve Vamos a proceder a hacer muñecos de nieve Cada uno hará el suyo Aquí estoy yo Y cada uno que mejor le quede Pues gana esta absurda competición Y no hay castigo, ¿vale? ¡Aos tuyo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oye! ¿Qué sabe a la nieve? La probé y luego la prueba que sale ¿Se la ha como granitado, no? No vale A ver ¿Qué va? ¡Para atrás arriba! Música, 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 te traigo música, 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 música de la república ¡Pero no! ¡Pero no te caigas! Mira el mío es deforme Mira la cabeza del mío No parece un monstruo, no es un puto dinosaurio o Willy, Willy reptiliano Desde aquí pareces Willy reptiliano ¡No lo des a Willy! Le voy a poner más piernas Yo le voy a hacer un huevo Aquí uno Aquí otro Uy hijo, te he dado muy lejos Da igual No, ha muerto su pecho Mierda Bueno, pero el mío ya tiene cabeza A mí no le falta el pene ¡Ya está! El mío está emocionado No sabéis mucho lo bonito Me encanta El mío está emocionado con tu cámara Me encanta Sí que soy Willy ¡Muerto! Willy ¿Por qué? ¡Mira! Es un Willy fascista Pero ha muerto O sea, yo creo que si empezabas de cero iba a ser mejor ¡No! Nunca daré otro pene Si se rompe el pene empiezo de cero Si no, sigo Es un pizacorta Es como Fernando VII Es un pizacorta Es un pizacorto Es uno de los más grandes que el pene ¿Are you serious? ¡No! ¡No! ¡Ha muerto a la cabeza también! ¡Presed! ¡No! ¡No! ¡Escay me ha muerto! ¡Se volveré a mexonar Cene! ¿No tienes que empezar esta vez? ¡No! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Yo voy a crear un transexual, le voy a poner un amigo. ¿Para dónde me voy a hacer un transexual con gafas? ¡Me les falta un plato con trajeta! ¡El mío es perfecto! ¡Es perfecto! Le voy a poner los ojos así. El mío es un obra de arte abstracta. ¡Se me parece a Kariyama! ¡Ya está! Yo he grabado hasta esta finalidad. Es un Kariyama cartón de transexual. Presenta tu creación, Zulu. ¡Es genéticamente perfecto! ¡Uno se conforman con darle algo! ¡Este le da todo! ¡Es un puto Kariyama empalmado! ¡Es perfecto! ¡Dinos qué es lo que tiene! Lleva el martillo, que puede ser símbolo de la Unión Soviética. Aquí está el símbolo del saludo fascista. ¡Es perfecto! ¿Esto qué es? ¡Es un pene! ¡Y esto los huevos! ¿Y esto? ¡Eso las... ¡Las madres! ¡Mirad qué cara más bonita! Está diciendo matarme. ¡Me encanta Kariyama! ¡Dale un beso! ¡Dale un beso! ¡Muah! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.